Esta carta se la envía la familia de Emiliano Cereceda, es un menor que no alcanza a cumplir un año, aquí la tengo la carta, se la entrego personalmente porque se la quieren hacer llegar a usted para que después la pueda ver. Emiliano Cereceda es un muchacho, como le digo, tiene menos de un año y que lamentablemente tiene una situación de salud que requiere de este que se conoce como el medicamento más caro del mundo. Emiliano es hoy día, pero así hubo antes otro y otro y van a seguir haciendo y hay otros niños para leer, hay un medicamento ahí que tiene que ser registrado. Acá está el teléfono de... Nos vamos a contactar con Vanessa Ramírez para hacer todos los esfuerzos para apoyar el caso Emiliano, se lo voy a pasar a la Ministra de Salud para que podamos dar una respuesta concreta a Vanessa y a su familia. Me contacta la gente de la familia de Emiliano, de Vanessa, que hasta ahora no han tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Y esto, si bien fue un compromiso suyo y usted se lo entregó luego al Ministerio de Salud, la verdad es que, según las palabras de Vanessa, hasta ahora Emiliano todavía no tiene una solución para la solicitud de acceder al remedio más caro del mundo. Y esta es una solicitud que no solamente es la de Emiliano, sino que es de muchos otros pacientes. Entonces, se lo planteo, presidente, para que pueda ver qué pasa ahí. Porque no ha habido una reflexión, no ha habido un requerimiento que es urgente, que no se puede decir.